Hola Andrés, buen día. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bárbaro. ¿Y se ve bien? Sí, las dos cosas. Bueno, bueno. Un gusto saludarlos a todos. Buen día. Muchas gracias. ¿Juntabas vos cómo llegué a esto, a vincularme con la celiaquía? Totalmente. Tenés una historia familiar, digo, pero ¿la cocina viene de la mano de esa historia o ya viene de antes en vos? No, no, no. La cocina arrancó de la mano de esta historia. Mirá, te cuento. Hace 18 años atrás diagnosticaron a mi tercera hija, a Lara. En ese momento la verdad es que se conocía muy poco de la enfermedad celíaca. No es que no habían celíacos, pero había muy poco diagnóstico. Y para mí fue una gran sorpresa, porque yo ya tenía otros dos hijos, Tomás y Sofía, que hasta el momento no eran celíacos o no presentaban síntomas. Bien. Así que a partir de ese momento, una vez que tuvimos el diagnóstico de Lara, que fue la tercera, estudiamos a todo el vínculo cercano familiar, o sea, a mis otros dos hijos, a mi marido y a mí. Y ahí fue la gran sorpresa, porque mis otros dos hijos también eran celíacos sin síntomas y mi marido y yo no. Así que ahí arranca, hace 18 años, la historia por la cual comencé a dedicarme a la cocina sin gluten. Bueno, claro, porque 18 años atrás hablar de celiaquía, no solamente las cuestiones ligadas a la cuestión de salud, sino que a la alimentación se desconocía muchísimo. ¿Cómo fue, hace 18 años atrás, entrar a pensar, bueno, tengo tres chicos, tenemos que cambiar la forma en la que nos alimentamos, básicamente? Tal cual, tal cual. Como bien lo decís vos, hace 18 años atrás no teníamos tantos productos para cocinar, los productos no estaban rotulados con el simbolito que tenemos actualmente, el Sintac. Si bien estaban las asociaciones, como no teníamos las redes sociales, yo en ese momento ni siquiera sabía que había asociaciones. O sea que vos pensás que uno pasó a vincularse con un mundo totalmente desconocido, y estamos hablando muchos años atrás. Hoy día, realmente esto de las redes sociales, las asociaciones, el gobierno en general, que hace varios años atrás, ya se metió en esta cuestión y empezó a hacer que las empresas puedan inscribir los productos. Para los celíacos comenzó un camino mucho más fácil y mucho más llevadero. Y en ese momento, a mí me había agarrado una obsesión, porque yo en dos meses pasé a tener mis tres hijos que no eran celíacos, a ser celíacos. O sea, como bien dijiste vos, hubo que cambiar la alimentación en la familia, la forma de cocinar, cómo tratar la contaminación cruzada, cómo manejar estas harinas, que al principio es bastante complicado. Y la verdad que uno empieza con muchísima angustia, pero a medida que va cocinando, a medida que va aprendiendo, es como, siempre digo yo que como, cuando uno empieza a caminar y es chiquito, se cae. Y realmente, con el tiempo, te olvidás de esos tropezones. Entonces, así fue como empezar a desarrollar las recetas. Leí en alguna nota que te realizaban, mencionaste que tenías como una obsesión, que también fue tratar de hacer los mismos alimentos, pero llevados a celíacos. Hay un preconcepto grande de, no, la comida, si es para cuidarse, es fea, no es rica, no se disfruta. O sea, ¿eso es un falso concepto que tenemos siempre cuando encaramos una alimentación pensando para cuidarnos de la salud? Mirá, yo creo que acá hay dos cuestiones. Antes, hace 18 años atrás, no teníamos tampoco la posibilidad de tantas harinas como tenemos ahora. Y ciertas cuestiones que hacen que la comida esté no solamente nutricionalmente más rica, sino más rica en cuanto al sabor. Entonces, yo creo que un poquito fue cambiando todo. Antes uno comía unas galletitas sin gluten y decías, me estás dando una roca, me estás dando algo desabrido, algo que cuesta, digamos, que sea gustoso al paladar. Y hoy día, toda esta posibilidad que tenemos de poder cocinar con muchos más ingredientes, hace que no solamente sea más saludable y más rico, sino que además, uno lo comparta con quien no es celíaco, y te miran y te dicen, ah, pero esto es para celíacos, como dudando de lo que le estás conviviendo. Claro. Y eso realmente es muy bueno porque eso hace que el celíaco se pueda vincular desde otro ámbito. Yo recuerdo que yo les hacía casera las galletitas a mis hijos, que ahora ellos son grandes, muchos van a la facultad, están en el secundario, y yo recuerdo que les mandaba las galletitas a la escuela en rollitos como para que pareciesen paquetes, porque no había galletitas en paquetes. Claro, qué hermoso. Entonces, ellos querían comer en la escuela un paquetito como comían los amigos. El packaging. Tal cual, era una cuestión de packaging. Y ahí, lo sorprendente era que en el recreo, los amigos les pedían sus galletitas. Entonces, yo a veces les mandaba de más para que tuviesen la posibilidad de convidar. Así que bueno, de esas tareas tengo un montón. Y ahí comienza en vos esta inquietud de decir, che, ¿esto qué hago para mi familia? ¿Lo puedo hacer para afuera también? Tal cual, ahí empieza en realidad esto de querer compartir con el otro una forma fácil de cocinar, que sea rico. Y en un punto yo lo que quería era, a mí esto que me costó tanto, porque la verdad que te soy sincera, al principio para mí era, a veces hacía algo, no me gustaba, me enojaba, y de vez en cuando hasta se me caía un lagrimón, ¿no? Claro. Entonces yo dije, bueno, esto está bueno compartirlo con el otro, porque está bueno que el otro pueda cocinar en su casa casero, rico, y que se le haga el camino un poquito más fácil. Después, lógicamente, aparecieron las redes sociales, bueno, ahí como bien dijiste, vos yo cociné en lo que era la vieja utilísima, y, bueno, en distintos canales de televisión brindando recetas, y bueno, ahora es más fácil porque, bueno, a través de estas redes uno puede compartir recetas y puede llegar a mucha más gente. Totalmente, bueno, y te tenemos acá porque mañana vas a tener una clase muy especial con una empresa de nuestra ciudad. ¿Esos son como aliados estratégicos, Silvi, que tenés a la hora de decir, bueno, pienso un poquito más grande, digo, me llevan a distintos puntos del país de alguna manera? Sí, eso la verdad que está bárbaro porque los amigos de Trosser, bueno, desde ya que tienen una variedad de productos infinita, desde fiambres, desde embutidos, pero además lo que quiero destacar es, primero, la calidad del producto, la conservación del producto, porque los tienen envasados en atmósfera, o sea, hacia el vacío, y esto hace que uno los pueda tener en la heladera de una forma segura, con mucha más durabilidad, y nos evitamos lo que es la contaminación cruzada, sobre todo en lo que es los fiambres, bueno, los embutidos también, porque si no, uno si tiene que ir al almacén a comprar, tenés que tener cuidado, porque puede haber contaminación en la máquina en la cual te cortan el fiambre. Y esto para nosotros es genial, porque a veces los fiambres y los embutidos son los que nosotros colocamos en la línea amarilla de la contaminación cruzada, no estamos seguros de que puedan ser libres de gluten. Bueno, pero de esta manera, teniendo un rotulado, teniendo el famoso SINPAC, que significa sin trigo, sin avena y sin centeno, eso nos hace que para nosotros sea un producto no solo de calidad, sino seguro al momento de consumirlo. Bueno, contanos mañana, ¿desde qué hora se pueden conectar quienes estén interesados? ¿Y de qué va a ir la clase virtual? Mira, mañana vamos a hacer una, ¿viste que se viene el frío? Acá hoy en Buenos Aires, también estoy con un poquito más de fresco, no sé ahí cómo estará el clima. Estamos igual. Pero vienen esos momentos en los cuales te dan ganas de comer algo rico, algo así, sustancioso y calentito. Entonces pensamos en preparar una buena lasaña SINPAC, sin gluten, donde vamos a enseñar a hacer la masa, las capas de las masas, obviamente todo sin gluten y con todos los cuidados. Y bueno, los ingredientes estrella para mañana van a ser, si tienen por ahí para que vayan comprando o consiguiendo, si lo pueden preparar a la par con nosotros, va a ser el jamón cocido y la salchichita. Vamos a hacer una salsa con salchichita. Tremendo, tremendo. Con las calorías necesarias para el frío. Sí, sí, pero bueno, una receta súper rendidora. Yo voy a preparar para seis porque en casa somos seis. Así que la verdad que va a estar muy bueno. Vamos a estar transmitiendo en vivo por mi Instagram, que es Sil Rumi. Bien. Así que bueno, todos los que se quieran sumar, vamos a estar respondiéndole las preguntas, las dudas. Nada, vamos a compartir una linda tarde a partir de las 16.30. Bueno, súper agradecido, Silvia, ha sido muy didáctica y ya alguna vez vamos a volver a charlar porque sos toda una referente de la gastronomía en celiaquía. Así que te mandamos un abrazo grande y que mañana sea muy exitosa la charla, a la cual van a asistir virtualmente muchísimos televidentes. Muchísimas gracias, estoy para lo que necesiten, les mando un gran cariño y los espero mañana a todos 16.30 junto a Troser en mi Instagram, arroba Sil Rumi.